La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en un documento que emite el día 2909 del 2022, dirigido al señor Juan Pablo Calderón Pacabaqué, representante legal de Asuntos Judiciales y Administrativos de NEL Colombia, le comunican respecto de su radicado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la no modificación de la licencia ambiental respecto de la compensación de las 2.500 hectáreas y las 2.700 con riesgo por gravedad. Es decir, que la solicitud que había hecho en el Colombia, sin el consentimiento del gobierno departamental, sin el consentimiento de los afectados directos, fue contestada en debida forma informándole al señor director de Asuntos Judiciales y Administrativos de NEL Colombia que no procede la modificación, dándole un espaldarazo al señor gobernador del departamento del Vila y a la gobernación que ha venido estudiando juiciosamente el tema, en donde ha planteado desde un comienzo que la obligación principal es comprar las 2.500 hectáreas que según el criterio del departamento del Vila no se han adquirido en su totalidad ni se han utilizado para el reasentamiento de los afectados. El señor gobernador está planteando que evidentemente las 427 familias en su calidad de afectada son objeto de compensación y le está planteando al dueño del proyecto y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que con esos recursos de las hectáreas que están pendientes de compensar en las 2.500 hectáreas se haga la compensación a las 427 familias y hecho el cálculo como calcula en el Colombia del valor de la hectárea para compra en el sector del centro del departamento aproximadamente le correspondería una suma aproximada a cada familia de 233.529.352.000 pesos mientras que ellos estaban solicitando una compensación de aproximadamente 42.5 millones de esa compensación en el documento que solicitaban su modificación. Hay que hacer una salvedad y hacerle entender a la comunidad general que estos recursos no son dineros en físico que se le van a entregar a la comunidad sino que son dineros que van a ser entregados en proyectos productivos a las familias para que las utilicen en los sectores donde en este momento se desenvuelven su actividad económica. ¡Gracias!